Agüe no se porta contento y gente del pueblo, de manera que la oposición te avisando, está contento y prensa de agua y corriente a baja. Y no a baja es un tic, es la baja más que la compañía en el mes a anticipar. Y el diálogo social es importante. No a violar nada de la compañía, no a sacar nada de la compañía que la compañía no me esté. No a poner la compañía de agua y la electricidad en peligro. A mantener la seguridad, la estabilidad de la compañía, pero a procurar para que la compañía con más necesidad de nuestra comunidad, y que la entrada más abajo, haya el alivio más grande de prensa de agua y corriente. Lo que apenas un año y dos años pasaron, aposición a nosotros, y en la parte de nosotros. Nosotros, en nuestro espíritu, que nosotros permitimos cosas que no están posible. La agua y la mesa tenemos que realizar con buen trabajo, con prensa de agua y corriente a baja. Una de las críticas que nos atendieron está sacando la placa de la compañía. Me gustaría que las críticas que nos atendieron, me gustaría sacar un rato. La cifra de 250 está remarcable. Después de 8 años, con los opositores que estaban en el gobierno, en el mismo momento, el costo de agua y corriente subió al más o menos de 250%, cada vez que hay agua y corriente está bajando, y no está bajando el agua y corriente, y no está bajando la solución en la camina. 250%. En el mismo periodo de 8 años, en el mismo periodo de agua y corriente subió con 251 millones de flores de compañía. Sinceramente, si no está bajando la placa, y en el mismo periodo de 8 años, en el mismo periodo de agua y corriente subió con 251 millones de flores de compañía. por ciento, esto tiene un arraso de agua para que hay diferencia, esto hace un cambio que no está bajando, lo que está bajando la placa, es un aumento de precios y agua y corriente, con todas las clases y compañía, algo que está bajando la placa, no está bajando la camina. Y hasta nos mostré, es por. Si quieren, quieren poner, quieren traje para alegrar y hacer con estimaión para el país aquí, quieren lograr. La agua no está bien, con el precio de agua y corriente. Por dejar de nosotros que no ponemos la verdad. Nos estamos contentos de poder hablar. Nos estamos en la batida de la poeta y de la avisa hasta cuán grande no está. Nos estamos humildemente, nos estamos contentos de nos lograr y de la propia familia. La propia compañía tiene un alivio con una oportunidad para hacer otro que placa con la Antártida y haya, y con un espacio para la economía crecer.